¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Va dirigido a la chapa, un muy bonito ejemplo Sin hacer ruido llegaste directo a la cuadra cañera Tu dueño no imaginaba lo que en las manos tenías Pero en muy poquito tiempo ya sabían lo que valía En este parco gigante será un lujo que te dabas No te importaba en distancia ni te haces Y tú pisabas, siempre sabías a ganar Los retos no despreciabas El 29 de agosto llegaste al Guadalupano Te retaba el chilrepín de la cuadra a la pitaña Nunca nos imaginamos que ahí pintarás tu caña Cuando toman las puertas derechitas lo brincaste Tu corredor en peligro no necesito apurarte Ya pa' las 150 te decía ya la ganaste Ya pa' corriste ligera tanto que no regresaste Y qué tristeza nos dio a todos desde la cuadra Ver que después que ganaste teníamos que sepultarte El hombre lo ha de recordar Del ancha pa' sus carreras Nunca las sé ni olvidar Si no vayan y pregunten Al gato cañe este animal